Desde la corte del rey Minos, en el gran palacio de Gnosos, se controla la exportación a Egipto de los codiciados aceites perfumados. El imperio egipcio también cultiva el olivo en el cerdo del Tadernino, cerca de Alejandría. El árbol alegórico se representa en monumentos funerarios y algunas momias son coronadas con ramos de olivo, tras ser ungidas con aceites perfumados en enigmáticos ritos practicados a la luz de lambas alimentadas. Con aceite de olivo. Regalo de los dioses, el mítico olivo está ligado al nacimiento de la ciudad griega de Atenas. La diosa Atenea lucha con Poseidón por conseguir la protección de la ciudad. El gran Zeus, apaciguador, intervino y estableció que vencería a quien fuera capaz de aportar el regalo más útil para la humanidad. Poseidón llevó un caballo, animal resistente, veloz y capaz de aliviar el trabajo de los hombres. Atenea, en cambio, apareció con una pequeña ramita retorcida entre las manos. Ya estaba Poseidón saboreando la victoria cuando Atenea empezó a explicar las extraordinarias propiedades del olivo. Una planta fuerte, capaz de vivir largos años y de producir frutos sabrosos de los que los hombres podían extraer un líquido ideal para dar fuerza al organismo, sanar la comida, aliviar las heridas y también alumbrar la noche. Zeus, admirado, decretó vencedora a Atenea y le concedió la soberanía sobre la ciudad. Nuestra civilización nace con las ciudades griegas, cuando los guerreros se asientan para poder cultivar el olivo con la dedicación necesaria. Homero, en su odisea, relata cómo Ulises y sus compañeros utilizan una diga de olivo para cecar al cíclope, tras ungir sus cuerpos con aceite de oliva, tal como hacían los guerreros antes del combate y los atletas en las competiciones. En los juegos celebrados cada cuatro años en la ciudad de Olimpia, los vencedores eran coronados con ramas de olivo silvestre. En el Mediterráneo, la flota griega rivaliza con la fenicia por el comercio del aceite, transportando su rica producción en ánforas y hordes de piel. Son nuestros griegos y fenicios los que, al llegar a nuestras costas, inician el cultivo del olivo, cultivo que durante la dominación romana se extiende por toda la península. Hispania se convierte en uno de los proveedores más importantes de aceitunas y de un aceite de oliva alabado por todos los historiadores y geógrafos. La expansión del Imperio Romano aseguró que las rutas quedaran abiertas, con lo que el creciente comercio generó una gran actividad económica. Excesos olivares, molinos, hornos de ánforas, flotas de transporte, almacenes, mercados. En muchos casos, los romanos ordenaron a las poblaciones conquistadas el pago de los tributos en forma de aceite de oliva, árbol sagrado. El olivo es respetado y protegido por todas las culturas. En el libro del Génesis, la paloma que anuncia a Noé el final del diluvio lleva en su pico una ramita de olivo como símbolo de eternidad, paz y vida. La tierra prometida de los hebreos está tapizada de olivares. Durante la Edad Media, el escaso aceite de oliva llega a ser utilizado como moneda. Los monasterios poseen la mayor parte de los olivares y el consumo de aceite es privilegio de las clases altas y, sobre todo, de los clérigos que lo utilizan en los ritos religiosos. Con la llegada de las huestes musulmanas, resurge el cultivo del olivo. Se importan nuevas técnicas agrícolas y nuestra lengua se enriquece con expresiones como algorín, almazara o aceite del árabe al-zahid, jugo de aceitunas. Tras la reconquista, los olivares se reparten entre los caballeros cristianos. Los siglos XVI y XVII son siglos de auge para la producción aceitera debido a la obligación de exportar a América un tercio de los productos agrícolas. El cultivo no dejará de incrementarse hasta alcanzar su máximo esplendor en la primera mitad del siglo XX.